3. Es el gran orgullo que siente el rey Felipe y una tranquilidad en que el futuro de la casa real está en buenas manos, desde que nació confía en ella. Se trata de la primogénita, la princesa Leonor. La princesa Leonor y la infanta Sofía tuvieron su reaparición en público luego de tres meses de aislamiento cuando la familia real celebró los premios Princesa de Girona 2020. 4. Pese a que la celebración fue desde Zarzuela y a través de una videollamada, la princesa Leonor se destacó para regocijo de su padre en una ceremonia en la que también participaron Francisco Belil, presidente, y Mónica Margarit, directora de la fundación. El desenvolvimiento de la futura reina de España ha emocionado al rey Felipe quien ya había inflado el pecho cuando debutó la princesa Leonor. La princesa Leonor saludó a los asistentes con palabras en catalán y lamentó que por la crisis sanitaria, debiera llevarse a cabo la premiación vía remota tal como había sido su lectura del Quijote el 23 de abril. La princesa Leonor premió a los ganadores de entre 16 y 35 años fueron el cineasta Guillermo García López, la emprendedora Pepita Marín Reyes Tole, el químico Rubén Darío Costa Riquelme y el innovador tecnológico Guillermo Martínez Gauna Vivas. La princesa Leonor eligió una prenda con estampado de lunares negros para la ocasión en una semana que se dejan ver las hijas de los reyes de España, quienes siguen de gira por las comunas de España. Además del orgullo en el manejo de la ceremonia de la princesa Leonor, cabe destacar que al igual que el resto de los asistentes dio el ejemplo con el uso de las mascarillas, la primogénita del rey Felipe cumple 15. La princesa Leonor